Gracias. Para presentarse recientemente se acaba de publicar la última obra del profesor Mario Ruiz Otelo. Voy a dar la palabra a mis profesores, a algunos profesores compañeros que van a hacer o van a comunicar lo que les ha hecho pensar este libro. O sea, personalmente me lo compartió el doctor hace muchas semanas. Y creo que es una obra que nos ha invitado, nos invita a pensar la modernidad desde América Latina de una manera muy crítica. O sea, necesitamos a la hora de leerlo, por lo que la experiencia que he tenido, es una investigación bastante desarrollada, muy sustentada. Se sostiene por sí sobre el libro, pero a la hora de leerlo creo que necesitamos también querer conocer otra manera de pensar América Latina, querer conocer otra manera de pensar la modernidad y estar abiertos a recibir propuestas diferentes. Es un paso, en mi opinión, está encaminado, es un paso a una lectura crítica de entender México, de entender Latinoamérica, de entender el pensamiento latinoamericano y de entendernos en relación con otros países, en relación con el orden mundial. Entonces, desde la academia creo que estamos avanzando en ese proyecto, en ese proyecto de militancia, de enfrentarnos a otros monstruos hegemónicos, académicos también. Y bueno, antes de dar la palabra, felicitar al doctor por esta investigación. Ahora, quizás sea bueno, empecemos conforme con la doctora Silvana. Perfecto, pues yo creo que la doctora Silvana Rabinomich no necesita mayor presentación. Todos todas acá conocemos su trabajo, admirada también, licenciada en filosofía por la Universidad de Rosario en Argentina. Fue maestra en la filosofía, ya por la Humanidades de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y es doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigadora titular C, el tiempo completo del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Y su línea de investigación es ética, aplicada desde una perspectiva interdisciplinaria. Ha publicado diversos libros de autoría propia, además de numerosos artículos especializados, capítulos de libros publicados en México, Francia, Argentina, Brasil, España, Bélgica y Estados Unidos. Bueno, sí, yo creo también, hasta ahí la dejamos, doctora. Muy bien, le doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo, Manuel, que me hayas invitado a presentar el libro. Y, bueno, yo llegué acá como maestra de Biblia Hebrea, y para dar vuelta la lectura de la Biblia Hebrea también, para leerla de la parte blanca y no de la parte negra. Pero voy a empezar el libro por la parte de atrás, eso es lo que yo quería decir. Voy a empezar por el final. De hecho, voy a empezar citando la última parte del libro. Les voy a contar el final, como dicen los jóvenes, voy a espolearles el libro. Pero eso en la filosofía no pasa, así que no me preocupa mucho hacerlo. Termino este libro, en la página 359, diciendo, Mario, si el espíritu hegemónico de la modernidad europea pretendía inventar América, el espíritu crítico de sus pensadores ha tenido por misión el descubrimiento de América Latina. Esa es la actitud que ha construido un pensamiento filosófico alternativo, muchas veces ignorado, y que es necesario recuperar. He visto así que la ilustración latinoamericana amplía el espectro del movimiento ilustrado al alimentar una nueva noción de historia, de universalidad, de igualdad, de mundo. Pudo hacerlo por haberse ubicado en la exterioridad del movimiento europeo. Y esos son términos que tenemos un maestro en común nosotros, que es Enrique Dussel, y que está muy presente en este libro, como para ser citado, habría que decir, ¿no? Como decía Luminas de Rosenzweig. Pudo hacerlo porque estaba inflamada del espíritu descolonizador y además de liberación que generó la propia filosofía americana, por el carácter crítico que la transita. Con todas sus dificultades, su heterodoxia, a final de cuentas, supe hacer una crítica de la razón europea que le permitió encontrar su propio lugar, su propio concepto de razón, la razón de América Latina. Bueno, así cierra este libro. Yo me preguntaba, ¿por qué no me pudo el tema de la ilustración? ¿Por qué la luz? Y en una de las páginas se me revela que es la luz negra, en realidad, la que ilumina de otra manera. Cuando estamos en un recinto con luz negra, nosotros vemos aquello que, con la luz blanca, se nos hace naturalizado. Tiene algo que ver también con la mirada del negativo. Los que somos de una generación para atrás, hemos visto las fotos y su negativo. Todo lo que el negativo nos revela de una foto, que cuando está revelada no alcanzamos a ver. Y yo creo que eso es la luz, esa que tú te dedicaste a seguir. Yo me había comprometido a leer, porque es la parte que más me apasiona, la última parte. La parte de Felipe Guamán Poma, de Tupac Amaro, dos, y que me apasiona mucho, la ilustración afro-caribeña. Entonces, algunos fragmentos que voy a compartir de Guamán Poma, estamos hablando del siglo XVI, habla Mario de una hermenéutica indocristiana crítica. Y a mí, bueno, lo de hermenéutica me pareció sumamente pertinente, la manera en que lo usas. El hecho de ser indocristiana a mí me abrió, porque mi obsesión es la teología política, la descolonización de la teología política, y creo que lo que tú tocas acá, aunque siempre hablas de descolonización de la filosofía política, creo que hay una parte de teología política descolonial muy presente, en ese indocristianismo, al igual que en la formación jesuita de Tupac Amaro. Y hay que hablar de la presencia del vudú en la revolución haitiana. Entonces, yo le seguí ese límite. Y, bueno, quisiera compartir algunos fragmentos. Por supuesto, están presentes en esta lectura de Mario, tanto Enrique Duzel como Walter Miñolo. Miñolo por la cuestión más de la descolonización, también Esquijano, por supuesto, y Duzel con toda la cuestión de la analéctica, la exterioridad, en fin. Incluso yo ya se habló en un momento de una teología de la liberación en Metí, también, ¿no? Todo eso me parece como que son riesgos que tú tomas en tu escritura y que hacen de este libro, entonces, un libro que nos obliga a pensar, ¿no? Y nos invita a pensar. No, nos obliga, nos invita a pensar. Bueno. Empezamos, entonces, con Felipe Guamampona, esta idea de que los pueblos del Tahuantizuyo tenían valores morales que eran compatibles con la visión cristiana desde antes de la colonia. Esta idea de mostrarle al, claro, respetando esa división que hace Duzel tan atinada entre cristiandad y cristianismo, que encuentran en el cristianismo, sí, esos valores morales y sociales que estaban desde antes. Y lo que hubo que hacer es traducir. Traducir nunca es decir que es lo mismo, ¿no? Traducir es actuar en la diferencia entre los dos, pero en esa diferencia puede haber resonancias y eso es lo que se produce en el pensamiento de Guamampona. Tiene otra apuesta, me gusta mucho, ¿eh? Todo como le... Ah, hay acá presencia de Duzel, y voy a leer en la página 301. Dice, en términos de la filosofía política de la liberación, el pueblo se reconoció como última instancia soberana del poder político, como potencia, y advirtió que su representación, las protestas, se había corrompido, fetichizado, al actuar fuera de lo legal, ilegítimamente establecido. Entendía que debía construirse como hiperpotencia y declararse en estado de rebelión. Y eso es lo que nosotros entonces vamos a leer en toda esta última parte. Pero es un rebelarse... Es un rebelarse que se sale... Tiene varias virtudes, ¿no? Lo que yo leo en tu libro. Pero no se sale del esencialismo. No es que se afirma a sí mismo en contraposición al otro, simplemente. No. Le tiende la mano al otro y le dice, mire, o sea, estamos pensando en sintonía algunas cosas, ¿sí? Claro que, como hubiera dicho Volge irónicamente, es un tema pertinente que yo hubiera tratado de forma diferente, ¿no? O sea, lo plantean de otra forma, mucho más desde un lugar de enunciación que es diferente al del mismo también del cristianismo, no solamente de la cristiandad. Y eso es lo que lo hace más interesante. Tú llegas a decir entonces, en la página 305, y me pareció atreído esto que planteas, el cristianismo hubiera sido el principal argumento para colonizar a los indios. Pero para sorpresa del colonizador español, los indios también iban colonizando el cristianismo. Y bueno, la palabra colonizar, podemos pensar por qué usa la palabra colonizar, pero creo que es lo que logras hacer constantemente es sacudir de ciertas maneras de interpretar los términos ya hegemónicos y llevarlos hacia el exterior. Por eso la idea esta del negativo o de la luz negra me parece fundamental, porque es a partir de esos lugares que se dejaron en la oscuridad que se ilumina aquello que con los reflectores de la ilustración europea no era posible verlos, pero demasiado naturalizados. Me refiero a la opresión, a la injusticia, etc. Respecto de Tupac Amaru, tú lo propones como una, hacia la descolonización del poder político, vas a mostrar ya aquí, siglo XVIII, la legitimidad de la lucha armada aquí en el continente. Un término que incluso es desde los jesuitas, que él lo piensa y es algo que está muy presente en nuestro continente en todos los siglos, hasta el día de hoy. Y tú tomas como epígrafe de esta sección una ironía, y si habla de una inteligencia y un humor verdaderamente descoyante, dice, son los corregidores químicos que en vez de hacer del otro sangre que nos mantengan, hacen de nuestra sangre oro. O sea, esta idea del alquimista, que está buscando hacer oro, aquí la muestra Tupac Amaru con toda su crueldad, con toda la ironía y una finura que tal vez el conquistador no entendió. Eso creo yo, ¿no? Siempre me viene la imagen de la película esta que hizo Jean-Claude Carrier de la controversia en Valladolid, cuando está la parte esta en la que discuten si son humanos o no son humanos los indios, y entonces Ginés de Sepúlveda dice, bueno, no, no se ríen, porque traen a unos bufones que hacen humor sobre infidelidades y cuestiones maritales que no le da risa a los indios, entonces parece, efectivamente no son humanos, pero cuando se levanta, cuando él mismo creo que es el que se tropieza, sí se ríen, ¿no? Entonces, bueno, hay algo ahí de un humor y de una humanidad insospechada, ¿sí? Por esta lectura completamente aplanada también de Aristóteles, ¿no? Bueno, vamos a, me gusta mucho también ahí cómo relacionas con Walter Benjamin, con la idea del salto de tigre en la historia, con la perseverancia del pasado en el presente, ¿no? Creo que también es, me gustó mucho encontrarlo, y encontré también, aunque no lo nombres, aquello que en el libro La Revolución dice Gustav Landauer, que somos nuestro pasado, que hablar, dividir la historia en edad media, antigua y moderna es infantil, es absolutamente insostenible, y la persistencia de todos los tiempos, ¿no? y creo que lo haces, también me rindo mucho esa parte de la lectura, bueno, hay, entonces, sí, elementos de, de una, para una teología política descolonial, tanto en Guamán Poma como en Tupac Amaro y como decía también en la ilustración, menciona a David y Goliat, por ejemplo. Claro, exacto, él habla, sí, 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 habla de David y Goliat, lo toma así, como lo aprendió la Biblia de los jesuitas, sí, sí, tal cual, porque ahora, claro, cuando pensamos en David y Goliat y las cosas que están pasando, no es cierto, está, pero él no veía eso, sí, sí, ahí está muy presente el tema bíblico, pero no solo bíblico, porque la idea de Dios también en, en Haití, tú hablas de contrailustración e ilustración analéctica y bueno, sacas ahí un poco los prejuicios sobre la superioridad de la raza blanca, tanto en Ruhm como en Kant y en Hegel, también, digamos, te separas de la lectura de Backmorth, de que ella como que es muy benévola, ¿no?, con Hegel, ella cree que realmente Hegel se conmovió con la revolución haitiana y tú dices, no, que siempre no, al igual que también dices, bueno, sin duda la revolución francesa tiene su respuesta, ¿no?, en Haití, pero no es la respuesta esperada y no se puede hablar tampoco de que sea consecuencia, sino que es a pesar de, tú lo dices, lo dices muy bien. y entonces me gustaría leer esta cita sobre el vudú que me gustó muchísimo de Bookman, está en la página, acá está, dice así, esto está tomado del libro de James que lo cita Bookman, dice, es el Dios que creó el sol que nos alumbra, aunque oculto tras las nubes, nos contempla, ve todos los actos de los blancos, el Dios de los blancos incita al crimen, pero el Dios de los negros inspira la bondad, nuestro buen Dios nos ordena vengar nuestras ofensas, él dirigirá nuestras armas y nos ayudará, derribemos el símbolo del Dios blanco que tan a menudo nos ha obligado a llorar, escuchemos la voz de la libertad que habla en el corazón de todos nosotros. Yo, no voy a leer esto por supuesto, pero lo traje porque dialoga perfectamente con este poema de Mahmoud Arouish que escribió en árabe y que nosotros tradujimos al castellano con un compañero palestino que se llama El discurso del libro, el penúltimo ante el hombre blanco que escribe el poeta palestino en 1992 para el quinto centenario de la conquista de América y también de la expulsión de musulmanes y judíos de Granada y donde habla del Dios de los blancos y del uso que se hace de Dios como un chambelán en la corte del rey y cómo se entierra a Dios en los libros y cómo se mata a Dios, cosa que podríamos estar hablando ahora de Palestina, ¿no? Pero ahora estamos en América Latina, entonces vamos a hablar de América Latina. Hay un antropólogo al que citas muchísimo y que yo aprendí de ti, yo conocía a Tenor Firman y me parece verdaderamente que no sólo habla en su momento y critica el racismo, sino que nos habla hoy aquí en México. Entonces, les voy a leer algunas citas. espérame, está por acá. Dice, si a pesar de la mejor voluntad es imposible penetrar en estos arcanos de la antropología, si como cortesana caprichosa ha retirado todos los favores para ofrecerlos a hombres tan ilustres como Morton, Hermann, Broca, Carus, de Quattrofag, Quattrofag, perdón, Buechner, Gouvernot y todos los que de manera orgullosa proclaman que el hombre negro está destinado a servir de estribo a la potencia del hombre blanco, me siento en el derecho de decir a esta antropología mentirosa, no, tú no eres una ciencia. Y después dice este mismo autor Antenor Firman es una característica particular en la civilización moderna que las acciones políticas y nacionales necesitan una justificación moral o científica sin la cual los actores no sienten la conciencia tranquila. Para legitimar las pretensiones europeas hay que poner por delante una razón que la justifique y no se ha encontrado otra mejor que la basada en la teoría de la desigualdad de las razas humanas. Según las deducciones sacadas de ésta la raza blanca reconocida por unanimidad como superior tiene como misión dominar a los demás por ser la única capaz de promover y mantener la civilización. Se ha convertido en la banderada elegida y consagrada por las leyes de la naturaleza. Y última cita que leo los pueblos europeos solo ven fuera de Europa qué países pueden explotar. Encuentran demasiado pequeño el terreno donde nacieron y deben vivir por lo que buscan territorios más vastos para realizar sus sueños desplegar sus inmensos recursos y aumentar cada vez más sus riquezas. Esta sed de colonizar se manifiesta en Europa y se ha convertido en la pasión dominante de su política. Y bueno esto que digamos se dice en términos de colonialismo sigue presente en el neocolonialismo muy presente y esto que se dice que dice Firmann sobre la la ciencia esta que no es ciencia sigue presente aquí también por estos pasillos a veces también circula en estos salones circula Firmann desplegado también esa esa ciencia blanca pero es una ciencia blanca que otra vez está encandilada con esa propia luz naturaliza lo que es cuestionable y solo la luz negra va a poder hacer que que se vea. Hubo aquí ¿sí? y con eso quiero rendir homenaje al maestro en común que tenemos que es Enrique Duzel que se ocupó siempre de andar así como Diógenes con la lámpara plena luz del día la andaba con la luz negra plena luz del día ¿no? tratando de buscar esa parte y creo que tú en este libro lo llevas lejos y lo rindo de soberanaje muy bien y continúas ¿no? más allá de su obra creo que resuena mucho lo que leemos aquí hoy a la luz del momento coyuntural que estamos viviendo en México está clarísimo los insultos que hay de políticos ¿no? de una parte a otra normalmente tienen que ver con la incapacidad que tiene el que no es del todo blanco pero no es del todo blanco tal vez ni siquiera por el color de la piel sino que hay una blanquitud no sé si llamarla moral o heredada o no sé bien sí, sí es como una una blanquitud de cepa que se trae ¿no? y que así como no hay pobres y ricos sino empobrecidos y enriquecidos tampoco hay blancos sino hay emblanquecidos ¿no? entonces yo creo que el emblanquecimiento del que en este momento está está insultando usando incluso maneras de tergiversar lo indígena ¿no? y se están dando vueltas contrariamente al movimiento que hace Mario en este libro que es el de encandilar con luz negra están tratando de encandilar con luz blanca en distintos ámbitos en el ámbito intelectual en la propaganda en la denostación política está presente muy presente esto en toda crítica que sale incluso con todos los ropajes científicos y vaya que epidemiológicos también hemos tenido un blanqueamiento epistemológico bien interesante perdón epidemiológico por epistemológico bien interesante recientemente en las críticas al tratamiento de la pandemia o sea que hay un racismo epistémico que es el suelo sobre el que sobre el que hay que tratar de excavar para sacar aquello que quedó enterrado vivo y que creo que todavía está vivo entonces bueno la actualidad de tu libro es diría yo urgente gracias muchas gracias muchas gracias silvana solo una recuperación de lo que dice la doctora efectivamente considero el trabajo como un trabajo militante un trabajo que apuesta a otra manera de seguir creando conocimiento desde la academia vamos a continuar con mario magallón anaya licenciado maestro en filosofía doctor en estudios latinoamericanos por la facultad de filosofía y letras de la UNAM es investigador titularse tiempo completo del centro de estudios sobre américa latina y el caribe y es miembro del sistema nacional de investigadores nivel 3 sus líneas de investigación son filosofía de la educación filosofía política y filosofía e historia de las ideas en américa latina ha publicado casi una veintena de libros de autoría propia además de contar con más de un centenar de artículos especializados múltiples capítulos en libros colectivos doctor le cedo la palabra por favor muchas gracias muchas gracias a Mario porque todo el camino que ha recorrido Mario casi dos terceras partes lo hemos acompañado lo conocí con su pelo normal pero ahora con su pelo normal su pelo castaño pero realmente ha pasado muchas cosas desde el camino y bueno a mí me une también el vínculo muy fuerte que tenía Mario con mi querido Enrique Duce amigo filial lo acompañé como a treinta exámenes de tesis recuerda me da mucho gusto voy a dar lectura yo realmente hago una visión panorámica de lo que ha trabajado porque Mario recupera una cantidad de cosas increíbles cuando yo leía precisamente el prólogo que te hizo el doctor Duce pues hay muchas cosas que tiene muchísima razón entonces te felicito aquí hay muchísimas personas no los había visto porque perdón entonces me da tanto gusto porque todos algunos estuvimos con Enrique le llamé la razón y la filosofía política de la ilustración nuestra americana es no grato presentar ante ustedes el libro del doctor Mario Ruiz Otelo la razón de América Latina la filosofía política de la ilustración latinoamericana habrá que decir que es la continuidad de un texto previo de su autoría que abrió y marcó un nuevo horizonte a la filosofía política de nuestra América crítica la razón imperial la filosofía política de Bartolomé de las casas quiero decir que Mario es quizá de las gentes vivas que conoce la obra completa de Bartolomé de las casas quiero decir perdón Mario lo voy a decir porque el trabajo de nuestro autor es la experiencia de vida de investigación política y docencia desde hace ya muchos años sobre el conocimiento de la historia de las ideas filosóficas políticas y sociales de nuestra América que transita de la historia de la conquista y la colonización de los grandes cronistas como práctica del poder imperial europeo hasta alcanzar la ilustración nuestroamericana donde es fácil percibir una diversidad de movimientos al interior de nuestras naciones radicados en la escolástica renovada como la de Francisco Suárez y la modernidad cartesiana fundada en la razón y la división de la filosofía en filosofías en las ciencias y la técnica la razón en nuestra realidad nuestroamericana es concebida como la expresión como la capacidad del ser humano para valerse de la propia razón lo que da especificidad y diferencia de la europea la que está más vinculada con la filosofía moderna cartesiano beiconeana concebida críticamente por Holheimer como razón instrumental esto es desde nuestro pensar asumir en libertad e independencia la razón con los riesgos que esto implica así la historia de la filosofía nuestroamericana es la lucha por el reconocimiento y autoafirmación es importante señalar que ambos textos del corso Telo son la expresión que muestra la capacidad de pensar de razonar de los 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 y las nuestroamericanos del pasado hasta la actualidad más aún los títulos de estos dos trabajos confirman y reconfirman que desde nuestra América existe y se ejerce un ejercicio práxico crítico de la razón del pensar como vocación humana de sujetos nuestroamericanos históricamente situados esto es la razón es común a todos los seres humanos no importa el lugar geográfico donde se nazca es decir la razón y el pensamiento es algo normal y común a todos los seres humanos esto es son incluyentes de la diversidad humana en el mundo de la vida a través del tiempo en relación y equidad solidaria incluyente lo que rompe con las viejas tesis colonialistas colonialista imperial de los conquistadores los que se han autoconsiderado esto que decía la doctora realmente como dadores dadores de cultura y de humanidad lo que nos lleva inevitablemente al terreno de la alteridad y el reconocimiento de la diversidad y la diferencia ejercido como práctica del poder imperial de dominio y exclusión sea señalaba en un texto ya clásico lo siguiente perdón si me equivoco lo cito de memoria en nuestra américa nacimos a la historia europea con el signo de la dependencia de la marginación y de la exclusión el doctor ruiz otelo conoce y domina las filosofías de nuestra américa en su diversidad y diferencia la que comparten en un horizonte como un ontológico y epistemológico como es el ejercicio crítico del pensar y de la razón misma históricamente situada y en situación pero esto parece a la mirada inmediata simple pero este fenómeno es muy complejo especialmente cuando pensamos que la filosofía política por su carácter epistémico y ontológico circunstanciado es relativa donde juega un papel importante en la historicidad praxológica de los acontecimientos en la fenomenicidad de la praxis dialéctica de las relaciones de poder dominio y control fenoménico político común a las filosofías políticas europeas pero también nuestro americanas lo que se puede hacer extensivo cualquier otro lugar del mundo sin embargo lo más grave es que la mayoría de los las filósofos en la región nuestra americana consideran que la filosofía dirá las filosofías que se hacen entre nosotros es como decía Hegel reflejo de ajena vida es la reiteración de una mala copia europea por este motivo algunos se obstinan a repetir experiencias filosóficas foráneas sin darse cuenta que el pensar filosófico es irrepetible porque la realidad histórica y social de cierto modo determina las formas de pensar en el mundo de la vida lo que están haciendo sin quererlo ni desearlo seguramente es filosofar y filosofía en nuestra américa con diversas y distintas orientaciones filosóficas políticas y sociales con sus referentes teóricos epistemológicos e ideológicos vendiendo muy variados horizontes escuelas corrientes de otras regiones es en esta realidad historizada que la razón de américa latina la filosofía política de ilustración latinoamericana del doctor mario ruiz otelo abre nuevos horizontes hermenéuticos de interpretación y de explicación de la ilustración norteamericana puesta en relación analógica con la europea esto es desde la propia tradición de la historia de las ideas filosófico-políticas nos muestra otro modo de entender y explicar nuestra ilustración por esto mismo nuestro autor construye un término innovador la contrailustración este claro y oscuro que decía la doctora es esto no es cierto porque termina por verse todo oscuro porque se encandila uno y esa ilustración la que está cristigando esta dictación que está ya fuera de lugar la ilustración europea y eso lo hace bastante bien con citas con información suficiente esto es poner frente a frente dos tradiciones la europea y la nuestra americana para rastear y reconstruir las corrientes filosóficas y políticas de la ilustración nuestra americana eurocroyos de raíz racistas excluyentes las comunidades indígenas y negras frente a la ilustración indocroya con matices comunes y con diferencias derivado de ello propone una antropología filosófico política de resistencia contra el pensamiento imperial europeo y la autoafirmación y reconocimiento de la capacidad de pensar nuestro americano de esta forma el texto que hoy presentamos es una forma de contraargumentación y resistencia a la relación imperial europea para incursionar en la historia de las ideas filosófico-políticas de la ilustración nuestra americana para ponerlos analógicamente en la ilustración europea donde el horizonte común es la razón en el texto se muestra un ejercicio dialógico y dialéctico de relaciones intercambios oposiciones y resistencias de contradicciones y afirmaciones lo que deriva en la argumentación a la ilustración europea para afirmarse en el modo de ser y pensar de nuestra américa ambas ilustraciones tienen en común la razón históricamente situada y en situaciones ontológicamente circunstanciadas lo que muestra los aspectos comunes y las diferencias se puede decir que la razón crítica a nuestro americano se diferencia de la fontana europea en que realiza y demanda su lugar en la filosofía política mundial mostrando las cualidades y diferencias de ambas tradiciones para destacar nuestro propio horizonte histórico filosófico político y cultural puede decirse que no sólo europeo sino del mundo porque parafraseando a aristóteles así como el ser y los modos de ser se muestran de diversas maneras la filosofía monstruo americana se muestra y expresa de diversas maneras porque la filosofía no es una sino de diversa diversa en la historicidad lo que bien puede hacerse extensivo a las filosofías en el mundo las filosofías en el mundo de la vida tienen en común el ejercicio crítico de la razón en el entendido que toda filosofía es inter y transdisciplinaria y está penetrada e influida por las ciencias sociales naturales y las ideologías pero no se reduce a ellas sino que ejerce un ejercicio crítico dialógico y dialéctico del pensar intentando romper con la dictadura de las categorías la frase la frase no es mía es del maestro en torno a la filosofía mexicana donde se da la discrepancia y la comprensión en la construcción epistemológica del pensamiento como práctica política de pólenos de la razón ahora la polarización la polarización es una práctica fundamental de la filosofía política es una forma natural la razón de América Latina la filosofía política de la ilustración latinoamericana como lo fue en su momento la crítica a la razón imperial recupera la tradición y legado de historia de las ideas filosófico-políticas producidas en nuestra América en el tiempo y el espacio geográfico de la conquista la modernidad nuestra americana para realizar una genealogía de la ilustración latinoamericana donde se pone frente a frente con la europea y la extensión de Europa en América los Estados Unidos de Norteamérica a través de los autores y personajes europeos de aquí de allá y los de nuestra América esto es pensamiento y acción de ambos continentes donde se articulan las relaciones y las relaciones de la filosofía política nuestra americana con la europea y con la forma de la razón imperial ejercida por el conquistador y dominador contra los habitantes y dueños naturales de estas tierras que en la actualidad continúa dominado aunque de diversa manera ad hoc a los tiempos que corren en las prácticas de relación de poder imperial de las grandes empresas imperiales ahora son las empresas y hablan de derechos humanos y hablan de una cantidad de cosas y dicen ¿qué es esto? ¿qué se trata? el texto es un gran viaje de aprendizajes de encuentros y desencuentros en la búsqueda de la articulación filosófico-política en la crítica a la razón imperial generada en la región nuestroamericana y las formas de resistencia y oposición de liberación y descolonización para ello nuestro autor recurre al análisis de las formas retórico-literarias eclesiásticas es que hace un recorrido extraordinario además de una tesis de una información erudita el tráfico ese doble tránsito extraordinario perdón pero es que yo estos trabajos lo leí mucho antes tres o cuatro veces Mario eclesiásticos políticos sociales e ideológicas de las órdenes religiosas el siglo de oro de la literatura española y el barroco radicados en nuestra América venidos de Europa y su reconfiguración en la región de nuestra América para realizar un análisis histórico de ambas tradiciones que reconstruye y recupera una antropología filosófica política y cultural incluyente del ser humano de todo ser humano y las relaciones y las prácticas de poder y las formas de resistencia en la América española del siglo XVII y XVIII se da un fenómeno parecido al europeo en cuanto al filosofar y al hacer filosofía donde la modernidad y la ilustración al ser asimiladas reconfiguradas por la historicidad de nuestra región para enfrentar las diversas realidades se cimentaron y sin quererlo aunque no siempre conscientemente realidades distintas realidades que también son parte de las modernidades donde el horizonte común es la razón la experiencia de la modernidad y las formas de vivenciarla en la historia nuestroamericana adquieren un sentido y significado analógicamente diferente sin peder la matriz común de la razón de la autonomía del ser y del pensar libres sobre los propios problemas americanos que en muchos sentidos son coincidentes y algunas de las veces comunes en cuanto a la formalización y sus prácticas yo manejo nuestra americana antes de antes de nuestro querido José Martí el padre de la historia de las ideas yo no soy de el mundo pero si de nuestra América es el gran sacerdote Egyar Yaguren alguien que admiraba mi querida maestra Rovira y Carolina Ponce son libros que ya estaban a mí me dijo el doctor Viveros que ya estaban traducidos los últimos cinco volúmenes pero no sé por qué no lo ha sacado la UNAM entonces aquí el primero que plantea historia de las ideas es desde nuestra América es Egyar Yaguren sin embargo en la razón de América Latina la filosofía política de la ilustración latinoamericana muestra que la modernidad y la ilustración a pesar de estar atravesadas por la razón y caracterizadas como decía Kant por la capacidad de ser humano para valerse de su propia razón para enfrentar los problemas las prácticas y formas de relación de la razón imperial con otras regiones del mundo como de nuestra América África y otras regiones de la conquista en la historicidad política social económica y racial fueron excluyentes al convertirse en la unidad imperial de medida de todo saber y razón es decir es la concepción filosófica de una supuesta universalidad que surgió de un lugar específico en un tiempo histórico lo que de ninguna manera está fundado en razones ni en argumentos racionales sino a partir de una práctica del saber y del poder ejercidos desde un centro de poder imperial que domina al resto del mundo hasta hoy pero el centro no es la concepción de una unidad o de un universo incluyente de la diversidad donde estarían implícitas las diversas racionalidades constituyentes de la razón en una relación dialógica de complicaciones de la diversidad de conocimientos y su complejidad sino más bien se muestra en el ejercicio del poder y de la fuerza de la marginación y de la exclusión la razón de América Latina la filosofía política de la ilustración latinoamericana de acuerdo con lo anterior las filosofías y las políticas de la filosofía de la moderada ilustrada en nuestra América y el mundo no son un bloque teórico cerrado tampoco uniforme si se sigue este camino en la reflexión puede observarse que la filosofía de aquí y de allá se suele presentar todavía como una mezcolanza ecléctica de una diversidad de motivos intelectuales de lo más heterogéneo esta domina por unos está dominada por unos cuantos pensamientos o ideas capitales que son las que se presentan con bloque firmemente articulado por lo mismo cualquier exposición histórica de las ideas nuestro americanas tiene que pensar con el estudio de ellas porque son por esta vía metodológica es posible encontrar los hilos conductores que pueden guiarnos por el inmenso laberinto de dogmas y doctrinas particulares y afirmarnos en nuestro propio modo de ser el filosofar y la filosofía tienen un punto de partida y un contexto el filósofo la filósofa filosofa desde un horizonte histórico y una realidad concreta como es en nuestro caso la filosofía política de la ilustración latinoamericana es decir desde la particularidad de lo específico donde la pretensión consiste en dar respuesta a problemas particulares de grupos de organizaciones comunidades de situaciones concretas lo que da valor de universalidad o generalizable en la libertad autonomía alcance del pensar para dar respuestas a problemas de los seres humanos de otras regiones del mundo en situaciones y problemas semejantes solo en este momento las filosofías de nuestra américa y del mundo pierden su alcance limitado a la etnia a la nación o la región para universalizarse o más correctamente generalizarse porque apela al humano historiado y concebido como práctica del pensar del razonar común del ser humano la razón de américa latina la filosofía política de la ilustración latinoamericana del doctor Sotelo incita a repensar el filosofar y la filosofía lo que se constituye en un permanente preguntar y repreguntar de ciertos supuestos teóricos filosóficos ontológicos y epistemológicos teóricamente situados donde la pretensión es la búsqueda de universalidad siempre y cuando coincida analógicamente la investigación filosófica con los problemas teóricos epistemológicos ontológicos simbólicos de otras regiones del mundo es decir con los aspectos que motivan la indagación la exploración y búsqueda de respuestas a los problemas humanos investigados la razón la filosofía la cultura no son cuestión de moda como lo quieren hacer ver algunos posmodernos los poscoloniales inclusive algunos decoloniales esto es son la búsqueda permanente de reflexión análisis crítica de la producción de ideas pensamientos simbólicas y metaforologías sobre el problema más relevante la existencia la vida el ser la ética la verdad la política la sociedad la historicidad la ciencia la tecnología la ecología la cultura y el futuro de la humanidad caer en la tentación de los posmodernos en filosofía y en el arte y en sus concepciones es colocarnos por encima de la razón donde campeará la irracionalidad de los totalitarismos las prácticas autoritarias y la cancelación de la posibilidad de salidas del laberinto de las formas de producción humana y social el principio de la modernidad concebida como lo diverso como diverso es el voto por la razón las racionalidades y las formas culturales que la constituyen es la recuperación del legado y de la tradición del hacer humanos desde muy diversos horizontes sin caer en la perversión y el peligro del conflicto de las interpretaciones a ustedes los ubican donde quieran los autores no somos antropólogos pero tomamos de diversa sabemos que requiere y todo una de las cualidades de la posmodernidad es que el centro filosófico occidental europeo dejó de serlo y se volvió nómada tras sumante de relaciones entrópicas de fluencias confluencias alejamientos sínteses afirmaciones y negaciones esto despertó a los y los filósofos de la periferia para descubrirse como centro y colocarse por encima de las concepciones poscoloniales de las filosofías sin disciplina y de los latinoamericanismos concebidos por mentalidades coloniales pero también autocoloniales la reflexión filosófica es una forma indisciplinada pero ello no quiere decir a metódica y a sistemática sino de rebeldía contra un orden y una razón autoritaria establecida la razón filosófica es antidogmática y trabaja de forma intermúltiple y transdisciplinaria donde la columna teórico filosófica es la razón de las construcciones abstractas formales ontológicas epistemológicas científicas y tecnológicas de la filosofía y de su método la razón de América Latina la filosofía política de la ilustración latinoamericana es la filosofía de un proceso dialéctico y dialógico que en su hacer y que hacer recupera el pensamiento de los clásicos de diversos orígenes europeos norteamericanos africanos incluso no tocó orientales pero de alguna manera de cierta manera lo trata etcétera pero además es el ejercicio del pensar con autonomía y libertad los problemas más urgentes los que requieren respuestas trascendentes porque en ello nos va la vida la historia y el futuro por ello es necesario recuperar la memoria la tradición de nuestro pasado de nuestra historia inclusive de la historia mundial con las particulares expresiones y manifestaciones del modo de ser y estar en el mundo de la vida esto es la historicidad fenoménica del modo de ser y estar en el mundo de los seres humanos y con la naturaleza lo que implica una memoria colectiva de las comunidades humanas las que se han ido perdiendo y mezclando en una diversidad de experiencias que complican la comprensión de la memoria y del recuerdo porque se trasguede algunas veces se nulifica la tradición del amor y social colectiva por esto mismo la razón de América Latina la filosofía política de la ilustración latinoamericanza es el ejercicio de la recuperación de la memoria colectiva la que ha constituido un hito importante en la lucha por el poder conducida por las fuerzas sociales de los grupos apoderarse de la memoria y del olvido es una de las máximas preocupaciones de las clases de los grupos de los individuos que han dominado y dominan las sociedades históricas los olvidos los silencios de la historia son reveladores de estos mecanismos de manipulación colectiva el estudio de la memoria social es uno de los modos fundamentales para afrontar los problemas del tiempo y de la historia en relación de la cual la memoria se encuentra ya hacia atrás y ya más adelante por todos todas somos responsables porque todos y todas somos responsables lo que requiere es necesario no caer en la inconsciencia en el olvido del otro la otra de la alteridad y la diferencia en equidad horizontal solidaria e incluyente lo que plantea el rechazo de cualquier esencialismo ontológico de la tradición filosófica ilustrada occidental sino a partir del hecho histórico ético básico de la relación humana en su concreta en su concreción histórica se trata de mostrar nuestro propio pensamiento nuestro americano intentando lo menos posible no hacer violencia con otras formas de pensamiento con la intencionalidad de no afirmarse a sí mismos a costa de los otros lo que bien puede ser entendido como romper con la voluntad de poder fuerza que impulsa a los seres humanos a afirmarse en sí mismos a costa del exterior por esto mismo es obligado poner en cuestión las formas imperiales de las organizaciones económicas y de los estados en el mundo proponer una perspectiva desde nuestra América que haga de algún modo resistencia a la filosofía o razón ilustrada europea donde la crítica se constituye en un aspecto muy importante de resistencia a la razón imperial ahí donde el papel importante de la memoria se ha concebido como un ejercicio semiótico y semántico abierto a la hermenéutica a la interpretación y la explicación analógica del pensar y del analizar en un horizonte intencional de sentido y de sus prácticas finalmente en esto quiero cerrar porque me encantó la cita que ya se ha leccionado de mi querido Mario finalmente puede decirse con más ruiz o te lo que esa diversidad no obstante que tenía un común denominador la crítica el hecho de observarse sujetos de dominación despojados discriminados debe considerarse como el elemento que define el carácter ilustrado del movimiento y más todavía ahí encontramos un cuestionamiento implícito al carácter colonial de la ilustración europea porque apunta a la descolonización de la filosofía política la historia de América latina y sobre todo la de su filosofía precisan de una renovada interpretación sus pensadores sus acontecimientos olvidados deben sacarse de esa especie de oscuridad a lo que parecen haber sido condenados por el mundo dominante que busca reducirlos cuando mucho a la categoría de hechos o personajes curiosos el sendero de la crítica en América latina fue trazado por actores que supieron ubicar su reflexión en quienes nadie quería ver los que se impusieron como propósito reemprender el redescubrimiento de América latina muchas gracias 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 Mario por la presentación bueno acá justo ya le doy la palabra para para ir concluyendo al doctor Ambrosio Velasco licenciado en ciencias políticas por la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM es maestro de filosofía de la ciencia por la universidad autónoma metropolitana maestro en ciencia política y doctor en historia y filosofía de la teoría política por la universidad de minnesota es investigador titular de tiempo completo del instituto de investigaciones de la UNAM y miembro del sistema nacional de investigadores nivel 3 su principal línea de investigación es la filosofía política muy ad hoc también como toda la mesa junto con el libro le doy la palabra muchas gracias a nuestra moderadora un gusto estar con mis colegas con Mario con Silvana y con Mario ay perdón no se escucha estoy muy apagado bueno es que el calorcito si te apaga bueno no sé si se escucha o no se escucha como se escucha se escucha no bueno bueno ahí va es que tiene que ver se está grabando esto es si que se escuche pues si siempre es importante bien y bueno agradezco mucho esta invitación me interesó muchísimo el libro lo leí con avidez lo disfruté he dialogado con él como he dialogado durante mucho tiempo con el doctor Mario y lo primero que quisiera decir pues es que si yo noto el libro como un homenaje a Enrique Dussel un homenaje en términos de sus ideas centrales que desarrolla de manera muy original Mario ideas centrales propuestas hipótesis que empujó Enrique Dussel de una manera iconoclasta diría yo en el ámbito de la filosofía global y que pues Mario se formó principalmente con él y lo desarrolló de una desarrolló estas ideas de una manera que el mismo Enrique Dussel en su prólogo lo expresa de una manera extraordinaria nos dice un prólogo muy elogioso y lo que muestra este prólogo pues es yo siento como un orgullo de Enrique Dussel respecto a Mario así lo siento y bueno pues es un en general un excelente homenaje académico intelectual filosófico de Mario a Enrique a nuestro querido y siempre extrañado Enrique Dussel bien otra impresión general voy a leer porque si hablo me expando mucho otra impresión general que tengo del libro es que me recuerda mucho los libros de Antonio de Antonio Gerbi sobre la disputa en América aquí se trata de la disputa de la ilustración pero es un tipo de argumentación y contra argumentación muy semejante y bueno desde luego está situado es una historia de la filosofía latinoamericana o mejor dicho una invitación a ser historia de la filosofía latinoamericana desde un pensamiento del otro lado del abismo para utilizar la metáfora o aventura de Sousa Santos está este lado del abismo pero también está el otro lado que simplemente es el otro lado el invisible no Mario lo está haciendo absolutamente visible y le dice lo que no se ve es el abismo pero las dos orillas son absolutamente manifiestas y yo voy a desarrollar la otra orilla desde esa situación hermenéutica latinoamericana que cambia todo el sentido del desarrollo histórico de la filosofía latinoamericana durante cinco siglos desde la conquista hasta nuestros días bueno estos son los comentarios así generales y ahora voy a leer la razón de América Latina la filosofía política de la ilustración latinoamericana de Mario Ruiz Sotelo es una original interpretación de la filosofía latinoamericana frente a la ilustración eurocéntrica principalmente no sólo pero principalmente del siglo XVIII de ahí la analogía con Gervin que se centra también en el siglo XVIII cuyo propósito fundamental es descolonizar la filosofía latinoamericana estas propuestas se contrapone aquí vamos a empezar ya con los no raspones con las referencias amables pero críticas algunos de nuestros próceres filosóficos esta propuesta se contrapone a las interpretaciones predominantes de la filosofía latinoamericana como empezando pues por la del autor del terrible lema de esta universidad no lo puedo decir de otra manera Vasconcelos del lema racista de esta universidad que yo jamás lo leo jamás no he encontrado ningún artículo que me obligue pero pues ya me aplicarán las sanciones correspondientes si me niego voy a leerlo entonces bueno empezando obviamente por la filosofía latinoamericana como la de Vasconcelos estas visiones hegemónicas que siempre se sitúan de este lado del abismo es decir del que no es nuestro se arriman al otro lado así como decimos es que es arrimado bueno se arriman al otro lado y como arrimados se arriman como arrimados que lo vamos a decir Salazar Bondi Salazar Bondi y Leopoldo Sea bueno ya mencionabas perdón yo pensé que le había bajado el sonido perdón yo pensé que le había bajado el sonido pero no lo hice no lo hice perdónen mira le bajé todo Mario ¿por qué no? hay que ponerlo en qué? ¿y eso qué es? ¿vibración? ¿sí? sí yo chito más sí chito chito ok y ahora no lo puedo tocar ¿verdad? está acostado es para que pase buenas vibras no hombre yo estoy pensando mal es para que pase buenas vibras ok ok Salazar Bondi Leopoldo Sea incluso incluso de la visión de Gauss ahorita lo voy a decir ¿por qué? que señalan que el origen de la filosofía latinoamericana o hispanoamericana es la filosofía europea occidental mal llamado occidental por cierto donde radican las ideas originales que pueden ser importadas Gauss de manera aportativa a la adecuada a las circunstancias hispanoamericanas o bien la filosofía occidental le hace europea y su proyección en América que se adapta o adecua a los problemas de la región latinoamericana la discusión ahí coinciden Salazar Bondi y Leopoldo Sea y dicen no hay otro más que la occidentalización no hay otro camino no hay otra vía es impresionante ese diálogo de los 68 no hay otra vía somos occidentales entendiendo por occidental sin haber leído a Sor Juana sin haber leído a Sor Juana Europa entonces esto de nuevo Sor Juana tiene es que si empiezo a hablar después bueno rápido porque tratas tú a Sor Juana maravillosamente pero como lo trata es el pretexto para que yo hable de Sor Juana Sor Juana en la loa la autosacramental del divino narciso es un diálogo maravilloso entre una pareja española e inglesa perdón inglesa Dios mío yo sé que estoy colonizado de indígenas la religión y el conquistador celo y por el lado de América es occidente indio galán con corona occidente y América y América es que Sor Juana nos recuerda es que vean un mapa nada más vean un mapa por dónde está Occidente América es Occidente América es Occidente y Europa es Oriente estamos tan norteados que seguimos llamando Occidente Occidente hay que suriarse con una R ¿verdad? no con doble ok bueno muy bien hay que suriarse me parece bien bueno en contra de esta en contra de esta idea eurocéntrica predominante Ruiz Otelo retoma la hipótesis de Enrique Dussel que es una hipótesis que está es muy temprana tú sabrás exactamente de cuándo empieza con esta hipótesis de que el origen de la modernidad incluyendo la filosofía moderna está en América conquistada y despojada por Europa este acontecimiento genera un proyecto y discurso filosófico del dominio colonial que es el propio de la modernidad europea y otros proyectos y discursos filosóficos anticoloniales es decir el parteaguas es la conquista a partir del cual se genera una multiplicidad de discursos filosóficos que podemos ubicar o a favor y justificación de la conquista y expansión de Europa sobre América o en contra de ella y sí lo que va a ser el discurso filosófico europeo llamado occidental como bien dice Dussel es encubrir encubrir este hecho del origen de la modernidad europea y lo que va a ser del otro lado del abismo y es lo que me gustó mucho la cita que leíste al final es el descubrir pero no descubrir en el sentido de Colón sino quitarle toda la tierra y todos los velos y toda la ¿la qué? sí, sí, sí arqueológico arqueológico también es arqueológico también iba a decir una palabra no mala que se refiere a la majada pero la majada es muy digna es muy digna entonces no tiene por qué tenerse con ese sentido despectivo de majada sin eso no hay plantas no hay abono no hay nada es catológico por cierto sí, claro es sucio pero no pero es vida es vida en contra de esta perdón este acontecimiento genera un es que ya no puedo comentarla porque me voy empiezo a culebrear culebrear esta esta división colonial esta división colonial anticolonial refleja y modifica el planteamiento de Santos sobre el pensamiento abismal propio del discurso dominante de la modernidad pero le da un resignificado por eso yo veo sí, aquí está el pensamiento abismal pero el abismo solo existe si hay dos orillas solo si hay dos orillas y Santos nomás toma en cuenta una la otra es invisible yo creo que lo que hace Mario es decir no, hay dos orillas y ahí podemos escoger en qué orilla del abismo nos ponemos entonces por eso digo esta división colonial versus anticolonial refleja y modifica el planteamiento de Santos sobre el pensamiento abismal propio del discurso dominante de la modernidad y también es convergente con la concepción de diversas modernidades y diferentes etos históricos planteados por Bolívar Echeverría este planteamiento inicial en el que este es el planteamiento inicial en el que ubico la obra del doctor Ruiz Otelo que nos permite ubicar en un mapa filosófico intelectual la misma ubicación la ubicación del autor como perteneciente a esa orilla a esa región crítica a la visión colonialista de la filosofía latinoamericana que ha predominado no la crítica sino la colonial hasta nuestros días como bien apunta en su elogioso prólogo Enrique Dussel al enfatizar la originalidad del libro de Mario Ruiz como cito Enrique Dussel en esta breve pero excelente introducción como lo que hace Mario una inversión en todas las historias de época colonial escritas hasta ahora incluyéndome dice con toda generosidad y humildad crítica autocrítica Enrique Dussel incluyéndome en una línea de la descolonización epistemológica hablaremos más adelantito de este concepto de descolonización epistemológica Ciertamente la obra de Mario Ruiz Otelo es una contribución relevante al creciente movimiento filosófico iberoamericano y aquí hay varios y varias colegas de este creciente movimiento filosófico iberoamericano en contra del colonialismo filosófico y aquí recuerdo una muy afortunada concepto de Carlos Pereda en contra del fervor sucursalero realmente es excelente lo que predomina en México y en la filosofía latinoamericana es el fervor sucursalero estamos que es como las como le llaman ahora cuando ponen McDonald's por todos lados hay otra franquicia franquicia entonces estamos muy orgullosos de tener franquicias de las filosofías de las metrópolis el fervor sucursalero crítico de este fervor sucursalero o incluso como dice Gauss del imperialismo cultural europeo que ha predominado durante cinco siglos desde mediados perdón que ha predominado durante cinco siglos y que desde mediados del siglo pasado empieza a recuestionarse recuestionarse porque lo que muestra Mario es que durante todo el periodo colonial sobre todo este largo siglo XVIII que empieza en el XVII y termina en el XIX según Gauss el siglo de esplendor de la filosofía mexicana este largo siglo XVIII pues es ahí eminentemente crítico de toda esta filosofía impuesta sucursalera pero lo que no sé si estemos de acuerdo una vez lograda la independencia hay un decaimiento brutal de este pensamiento crítico y nos inunda el afán sucursalero ya sea francés norteamericano alemán por lo que quieran todo menos mexicano o latinoamericano en este movimiento pues el mismo José Gauss Enrique Dussel Pablo González Casanova Luis Villoro Carmen Rovira entre otros en especial encuentro importantes coincidencias entre el planteamiento de Mario Ruiz Otelo además de toda esta inspiración luceliana pero en particular sobre el siglo XVIII con Carmen Rovira porque ambos trabajaron especialmente el siglo XVIII y ambos coinciden en que es una filosofía anticolonial y es un humanismo de antipoder al considerar que la filosofía mexicana del siglo XVIII el siglo de esplendor de la filosofía mexicana según Gauss es una filosofía radicalmente crítica del poder colonial que precisamente por ser anticolonial precisamente por ello es diametralmente opuesta a la filosofía de la ilustración europea y de ninguna manera puede considerarse como una proyección de esta en América es un disparate decir eso es decir cómo va a ser una proyección la filosofía crítica al colonialismo europeo cómo va a ser una proyección de Europa es lo que dice Carmen Rovira a ver y se lo dice a su maestro Gauss dice con todo respeto querido profesor Gauss usted cree que la originalidad de la filosofía mexicana y del pensamiento hispanoamericano está en esta importación aportativa dice pues que poca bueno perdón que poca originalidad le reconoce usted a la filosofía mexicana así le dice bueno el libro el libro distingue con fineza diferentes versiones del pensamiento anticolonial aquí entramos ya en las singularidades de la obra ¿no? del pensamiento anticolonial latinoamericano en oposición a la ilustración neurocéntrica del siglo XVIII empezando con la ilustración eurocriolla la ilustración indio indio criolla la indoamericana y la afro caribeña que representan a mi manera de ver y bueno a mi manera de interpretar no de ver de interpretar a Mario crecientes grados de radicalidad anticolonial a los que dedica sendos capítulos es muy interesante hay una variedad hay una variedad de filosofías anticoloniales o de ilustraciones anticoloniales en América Latina que empiezan desde las menos críticas que son las eurocriollas va avanzando en su radicalidad crítica las indio criollas sube ya desde pensadores indígenas con lo indoamericano y finalmente con lo afro caribeño aunque ahí el mismo Mario dice no más que no podemos ubicar el pensamiento afro caribeño en esta misma línea pero creo que en términos de grados si podemos hablar así de realidad crítica si lo podríamos más bien es una pregunta para ti la ilustración eurocriolla es de ilustración europea en suelo americano esto es cita perdón llevado a cabo por un sector de los criollos no necesariamente implica un cuestionamiento a la ilustración europea sino que pretende adaptar esta a la realidad americana y utilizarla como instrumento de dominación pero no de Europa América sino de los españoles americanos los eurocriollos hacia el resto de la población fin de la cita página 118 esta ilustración a mi manera de ver coincide con la idea de criollismo con la idea de criollismo desarrollada por autores como O'Gorman desde luego que estuvo muy su discurso creo que no sé si al colegio nacional es criollismo sobre el criollismo y desde luego también Luis Villoro en la revolución de independencia de inteligencia criolla el proceso ideológico bueno esa es ya la segunda edición la primera edición se llama ya sé que es muy interesante la primera edición es la revolución de independencia y ya la segunda edición veinte años después le cambia el nombre porque ya Villoro ya cambió de lugar ya cambió de lugar ya está en la filosofía de los países más avanzados porque y después de la rebelión todos son frases históricas frases reales y después de la rebelión de los estudiantes tal y como Gauss se refirió cuando dicen sus alumnos como Villoro ya no nos identificamos con el farragoso lenguaje del maestro Gauss bueno aquí está entonces le cambia el nombre al libro es muy significativo ya no es la filosofía es la ideología de la revolución de independencia ya después volverá al camino como dicen los Beatles bueno esta ilustración coincide con la idea de clonismo desarrollada por autores como Gorban y Villoro e incluso con la idea de filosofía hispanoamericana o latinoamericana desarrollada por Vasconcelos Seas y Sara Sarabonde ustedes son los expertos Mario tú eres el experto tú me dirías si estoy exagerando creo que sí ya estás poniéndote muy serio o incluso hay una crítica muy fuerte ese pensamiento Vasconcelos se mareate y precisamente pero no no pretendía que lo defendieras me estoy refiriendo a Seas y a Salazar Bondi igual ok ah bueno entonces coincidimos yo creo que bueno es esta visión eurocriolla exactamente la que sostiene que ya es un pensamiento anticolonial eso sí hay que decirlo pero con los mismos elementos europeos ¿me explico? perdón una aclaración muy importante de los Salazar Bondi porque Salazar Bondi venía pasó por aquí por la universidad existe una filosofía latinoamericana y él posteriormente porque muere en 1972 particularmente escribió Los Calibanes que todos los conocen y Los Calibanes es una posición crítica a las formas imperiales entonces si esta parte de Salazar Bondi dice es que no hay filosofía porque es un proceso de desarrollo económico que esa es la visión que en cierto momento compartió nuestro querido Villoro sí 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 ok entonces este ahora bien desde mi punto de vista la ilustración eurocriolla si bien es anticolonial paradójicamente utilizando la filosofía colonial es anticolonial utilizando la filosofía colonial desde luego de manera aportativa y adecuándola a las circunstancias genera otro tipo de colonialismo que esta es una opinión personal que Pablo González Casanova llama colonialismo interno ya es el colonialismo de los criollos sobre los no criollos bueno hay que reconocer la autoría simultánea de dos autores de este importantísimo concepto de colonialismo interno Rodolfo Staffenhaben así es y Pablo González Casanova simultáneos a ver don Pablo me contó la anécdota tiene razón le manda el artículo en 63 a Staffenhaben y Staffenhaben guarda menos mal que calidad que tamaño de hombre guarda su artículo en el cajón y saca primero el de don Pablo eso me lo comentó don Pablo esto corrige lo que es en tu arte que es no fíjate que generosidad que grandeza de Rodolfo Staffenhaben o sea pásenle don Pablo usted me mandó el artículo yo soy director de la revista no se lo voy a quemar usted publica primero y yo lo publico en el siguiente número esa es la razón que me explicó don Pablo que también eran gente de una honestidad intelectual de todo tipo enorme bueno al menospreciar o ignorar el pasado indígena el eurocriayismo anticolonial es paradójicamente hispanista bueno el caso extremo es Vasconcelos verdad e incluso identifican a los criollos con los descendientes y herederos de los conquistadores pregúntenle Vasconcelos que opina sobre Cortés incluso escribió un libro sobre Cortés si por eso pregúntenle y llegó a hacer lo mismo que hizo Dante en su historia ver la historia de México que es atroz Vasconcelos es un tipo de grandes luces sin duda ultra ultra pero de las luces de las que habla Silvano y hasta racista perdón bueno dice en ese libro cuando nada destruyeron los europeos cuando llegaron a estas tierras nada valioso dice porque no había nada valioso que destruir literal Mario Ruiz asocia la ilustración ya está perdón Mario Ruiz asocia la ilustración criolla al menos con los inicios de la independencia de México y con todo el pensamiento gaditano me imagino es decir con el pensamiento de la constitución de Cádiz porque la idea predominante hoy en día por ejemplo en históricas es que el pensamiento filosófico de la independencia es gaditano es Cádiz y el colmo y el colmo que creo que ya se quitó creo que ya lo acaba de quitar Claudia la plaza de la constitución se llama plaza de la constitución por la constitución de Cádiz de 1812 vaya entonces cito esto porque es lo paradójico ¿verdad? el eurocriollismo y con el movimiento de los criollos del ayuntamiento de la ciudad yo le tengo particular admiración pues porque dieron la vida todos ellos es decir no puede dudarse de su autenticidad de su arrojo Villorrutia Ascárate Talamantes Talamantes e incluso me parece a veces creo que Hidalgo lo metes por ahí y creo que con razón porque recordemos el decreto contra los indios a ver indios nosotros lo estamos salvando así que no se rebelen contra nosotros somos los criollos ahí está Hidalgo destaca Vizcardo y habría que preguntar no metes a Talamantes pero te pregunto si también meterías a Talamantes ok que son los ilustrados americanos de mayor influencia en el movimiento inicial ahora esto si hay esas contradicciones pero sin lugar a dudas son los que iniciaron la independencia de México y no sé si de otros países tenemos que reconocer ese gran pues ese arrojo esa valentía se defendieron con lo que tenían con lo que eran y con lo que se habían formado sobre todo con la parte hispánica la parte hispánica del eurocriollismo y quien desarrolla más ampliamente esta tesis es Luis Villoro precisamente en el libro La revolución de independencia que después le pone la ideología la inteligencia criolla se refiere se refiere Villoro bueno la ilustración indio-criolla es vamos a la segunda ya voy a apurarme la ilustración es indio o indo-criolla indo-criolla gracias indo-criolla es la elaborada por los criollos cito eh es la elaborada por los criollos que tienen una afiliación indoamericana podemos decir que se arraiga directa o indirectamente en el pensamiento de Bartolomé de las casas al principio al principio descolonizador y en general a lo que hemos llamado sigue la cita humanismo americano es decir a lo que Mario llama humanismo americano esta cita de Mario humanismo americano por lo que elaborarán una dignificación ontológica después nos explicas lo de ontológico la mera verdad es que yo siempre estoy peleado con las profundidades entonces cada vez que oigo ontológico metafísico me siento un poquito este incómodo este pero eso ya es una deformación positivista mía del buen positivismo lógico del positivismo de izquierda del radical del socialista de noirad ¿no? del fenomenalismo yo soy fenomenalista ¿qué le vamos a hacer? lo mismo del indio contemporáneo que de las culturas indoamericanas existentes antes de la invasión española fin de la cita esta ilustración realiza una crítica ya es una crítica una confrontación abierta a la razón europea son los criollos pero ya y bueno qué bueno que citase ya era llegor ¿no? que subrayas es que le faltó también un arma y carrillo que no trabajaste toda la parte de la revolución que cita muchísimo la información sobre todo Perú porque Talamantes era peruano sí claro llega aquí realmente pues es de la orden de los predicadores Talamantes que fue una muerte atroz perdón sí o no pues no terrible pero es una crítica y efectivamente yo comparto contigo la idea que son los generadores de la independencia absolutamente y de la independencia no de la autonomía ya de la independencia entonces esta ilustración realiza una crítica a la razón europea especialmente en que lo respecta a la descolonización epistémica a mi parecer esta vertiente de la ilustración indocriolla este es mi juicio personal es la más interesante y coincido en gran parte en la caracterización que hace Mario Ruiz Sotelo sobre todo en lo referente a al primer punto se trata de un humanismo de una tradición humanista que se origina en los críticos de la conquista con Bartolomé de las casas y claro aquí tenemos siempre una discusión amistosa Mario y yo quien es quien es el más crítico este el más crítico Bartolomé o Alonso yo digo que Alonso él dice que Bartolomé pero bueno eran cuates eran cuates y colaboraron y yo destacaría en primer lugar a la segunda escuela de Salamanca especialmente Vitor y Soto y sobre todo al crítico más radical pero esto es lo más para retomar la discusión que hemos tenido Mario y yo desde hace mucho tiempo y filosóficamente más conspicuo Alonso de la Veracruz al respeto quien quiera pasar a hacer sus respetos a Fray Alonso antes de salir antes de subir sigan de frente y van al jardín de Rosario de Castellanos y ahí pueden hacerle una oración o un discurso a Fray Alonso la verdad cosa ahí está la estatua de dos metros de altura podía ser en Mascarones allá estaba allá estaba o sea yo no la puse porque me dicen yo no la puse estaba en ese Mascarones estaba en el Mascarones bueno al respecto hemos sostenido Mario y yo ah ya ya platiqué toda la discusión ya me la salto bueno también coincido estas diferencias son secundarias que no afectan mis coincidencias básicas en un libro que salió hace unos años un par de años o algo así que se llama el devenir de la filosofía mexicana centrada exclusivamente en la filosofía mexicana no el de Mario es más amplio porque trata la filosofía latinoamericana también sostengo que a raíz de la conquista surgió y se desarrolló en México una tradición humanista crítica del poder colonial en defensa de la plena racionalidad de las personas pueblos naciones y culturas originarias del mundo y su derecho a la autodeterminación yo le llamo a esta tradición humanista que él le llama humanismo americano porque la extiende a toda Latinoamérica yo la llamo en un primer momento humanismo republicano iberoamericano porque su origen una componente muy importante de su origen es la escuela de Salamaca y es algo muy importante porque aquí hay una alianza entre los vencidos en Europa y los vencidos en América por el mismo imperio esto es algo muy importante los comuneros en donde están empujando la escuela la filosofía de la revolución comunera de 1520 está impulsada por la primera escuela de Salamanca por el tostado Alfonso de Madrigal y bueno otros catedráticos desde el siglo XV y son los derrotados por Carlos V que por cierto una tesis no sé creo que la dirigió mi maestra Romira una tesis que se trabajó a tostado ah sí 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 no Julieta no Julieta creo que fue la que trabajó totalmente de acuerdo y la segunda escuela de Salamanca que es ya 1526 cuando llega Victoria a Salamanca después es la que inspira mucho el pensamiento crítico del imperio en América entonces ahí me parece muy interesante y por eso hablo de pensamiento humanismo iberoamericano no sólo americano sino iberoamericano y claro aquí quizás me vas a ubicar más en el sí totalmente me ubicarías en el en el criollismo euro indo ¿cómo llamas? el indocriollismo sí de acuerdo quizás ahí me ubicaría más no por gusto sino pues por destino ¿no? ahí me tocó formarme en hacer esta tradición bueno entonces coincido ya coincido plenamente en este punto desde este humanismo americano ya me voy a saltar porque ya aquí sigo dialogando y comparando mis puntos de vista coincidentes con los de Mario sobre esta esta tradición del humanismo republicano ya me voy a saltar y voy ya al siglo XVIII Mario y yo coincidimos en las figuras centrales que él ubica en ilustración indio no indio criolla no ah indio criolla y yo perdón sí claro indio criolla claro y yo dentro del humanismo republicano mexicano del largo siglo XVIII de esplendor como son Sor Juana Egyara Yegurin los jesuitas expulsos Mier y otros humanistas mexicanos pero él también agrega a humanistas y esto es algo muy importante latinoamericanos como el jesuita Vizcardo y el y Francisco de Miranda no dándole una proyección hacia el sur de América y no sólo hacia México yo lo he trabajado lo tengo que confiar exclusivamente en México pero Mario lo expande con estos dos autores y ya mencionabas alguien más ahorita un ano y carrillo un qué un ano y carrillo perdón un ano y vaya nombrecito por eso no lo menciono bueno si bien la ilustración indocriolla se desarrolló principalmente en México la tercera forma de ilustración anticolonial que denomina indoamericana se desarrolla principalmente en Perú con Guamapoma y Tupacabarudoso la ilustración indoamericana surge cito surge más de la práctica que de una elaboración teórica específica si bien no carece del todo de ella sigue la cita está compuesta por movimientos de los pueblos originarios es muy importante esto que está mencionando Mario para responder a las reformas borbónicas es decir al absolutismo ilustrado al totalitarismo de la ilustración que busca la desaparición del indígena como tal al pretenderlo ciudadanizarlo homogenizarlo bueno totalmente de acuerdo pero aquí lo interesante que me parece muy original de Mario es que lo plantea también como una corriente de pensamiento yo siempre lo había ubicado en México como estas rebeliones de la segunda mitad del siglo XVIII que se radicalizan Eric Van Jong en este gran libro la otra rebelión muestra como se triplican las rebeliones indígenas en todo el territorio de la Nueva España en el segundo en la segunda mitad del siglo XVIII entonces cuando Villoro nos dice en la revolución de independencia que los indios estaban tan sumidos en la pobreza y en la explotación que no tenían conciencia de su situación se equivocan eran los más conscientes y los que se revelaron desde un principio y continuamente desde el siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII y bueno creo que él centra este pensamiento en Perú y la pregunta y la pregunta que yo le haría ¿hay algo correspondiente en México a este pensamiento indoamericano este pensamiento más radical yo no lo conozco yo nomás lo había estudiado como estos crecientes movimientos y sus luchas concretas por las repúblicas de indios que son desconocidas por los mormones en defensa de las repúblicas de indios se levantan claro ¿por qué defienden las repúblicas de indios? seguro hay un pensamiento republicano muy arraigado de manera tácita implícita ahora sí en usos y costumbres que para mí son tan respetuosos como los sistemas tan respetables como los sistemas intelectuales porque hay esa absurda desprecio ah eso es su costumbre y entonces yo le recuerdo y y bueno pues también la filosofía es un uso y costumbre no más que fifí bueno perdón refinado refinado este bueno una muy original tesis ya voy a terminar una muy original tesis es que no me dejes volver a decir nada le dices no una tesis muy original interesante de Mario Ruiz es que el pensamiento de esta forma más radical de ilustración antieuropea es lo que denomina hermenéutica indocristiana crítica esto me parece sumamente original desarrollada especialmente por Guamapoma se trata quizás y esto es quizás es más bien una pregunta Mario de una versión peruana de la teología positiva de origen salmantino y que fue determinante en la crítica a la conquista y la independencia de México recordemos el texto de Hidalgo sobre el verdadero método de estudiar teología que es la teología positiva y que la misma Sor Juana defiende en su Pérez Calama ahí está por enfrente ahí está totalmente Pérez Calama tienes toda la razón positiva de origen salmantino y que fue determinante en la crítica a la conquista y la independencia de México y quizás también pregunta es un antecedente relevante de la teología actual de la liberación e incluso de la filosofía de la liberación de Enrique Dulce es decir esa es una pregunta no es afirmación a mi juicio este capítulo sobre ilustración indoamericana yo ya dije que yo me quiero con la indocriolla porque no conozco lo demás no porque no me parezca pero este es un grado más de radicalidad y perdón este capítulo sobre la ilustración indoamericana y el siguiente sobre la ilustración afrocaribeña que son de los que habló la doctora Silvana ya no voy a abundar más está centrado en el pensamiento antes la vista y emancipador de Haití en contra de la ilustración y la revolución francesa y el imperialismo napoleónico no puede pero sin embargo nos dice Mario Ruiz no puede considerarse como parte del pensamiento hispanoamericano o indoamericano pero no por ello se justifica su negación o menos valoración se trata claramente de una ilustración ausente en la historia de la filosofía americana ausente en el sentido de nuevo de Santos de que hay razones ideológicas por encubrir este pensamiento radical en suma ya termino considero que la interpretación anti eurocéntrica de la ilustración latinoamericana en sus cuatro vertientes con diferentes grados de radicalidad crítica anticolonial desde la eurocriolla la indocriolla la indoamericana y la afrocaribeña es una propuesta muy original y sugerente de la historia de la filosofía latinoamericana y caribeña que enriquece el movimiento en contra del colonialismo filosófico que hemos padecido desde hace más de dos siglos y que pues muchos tratamos de sacudirnos muchas gracias bueno solamente para cerrar quizás un poco las participaciones de los doctores efectivamente una disputa por la ilustración mencionaban disputa por la categoría de ilustración desde donde podemos estudiarla como podemos pensarla y una visibilización del pensamiento del americano del pensamiento del originario me llamaban la atención mencionaban la resistencia de contraargumentación europea aparece esta obra como una resistencia de esta contraargumentación europea extensiva a otras filosofías del mundo es decir estamos haciendo o bueno el doctor ha hecho con esta obra en mi opinión de hoy es compartida una aportación a una visibilización de otras maneras de pensar o sea visibilizar otras maneras de vivir en el mundo igualmente válidas igualmente dignas de ser pensadas de ser estudiadas y de empezar o emprender un camino continuar con este camino en la academia en donde estemos aportando cada vez más hacia este lado donde estamos ya no del fervor del sucursalero sino otra lógica en donde aceptamos y reconocemos que hay otras formas de pensar formas distintas de pensar que no por eso tienen que ser excluidas que no por eso tienen que ser negadas y no tenemos que imponer la que conocemos porque sea o más cómoda o más amigable para lo que ya estamos acostumbradas acostumbrados doctor Mario le doy la palabra quiere muchas gracias bueno primero que nada muchas gracias a todas y todos por su asistencia por tomarse este tiempo de convivir y de platicar en torno de este libro a Valeria una brillante estudiosa de la filosofía activista política que trabajó muy de cerca con Enrique Dussel en sus últimos años Silvana que fue mi compañera con discípula en la clase de Enrique Dussel a mi tocayo Mario Magallón que como él lo dijo pues ya tenemos muchos años conviviendo trabajando discutiendo Mario Magallón es un referente indiscutible en los estudios latinoamericanos eso quienes estamos en la facultad lo sabemos nadie puede pasar por estudios latinoamericanos sin pasar por la clase de Mario Magallón y para mí es un gran honor que esté aquí Mario Magallón y bueno ni se diga también mi gran amigo Ambrosio Velasco director ocho años en la facultad que realmente esos ocho años del 2000 al 2008 fueron años de brillo de intenso brillo en la facultad estos mismos textos Ambrosio salieron de aquellos coloquios que tú organizaste sobre Alonso de la Veracruz por ejemplo en ese tiempo el gran referente uno de los grandes referentes de la filosofía mexicana olvidé de Silvana que ahora que vivimos esta situación tan terrorífica del colonialismo israelí en Palestina tenemos que acudir necesariamente a las reflexiones de Silvana entonces yo les agradezco muchísimo solamente se puede explicar su presencia como un acto de gran amistad propio de una comunidad universitaria en la que estamos bueno voy a decir nada más algunas palabras mi participación va a ser la más breve así que no se preocupen este libro incorpora la labor de varios años de investigación y mucho tiempo de trabajo conjunto con Enrique Dussel quien me hizo el honor de regalarme un generoso prólogo el mismo libro es un homenaje a su invaluable presencia en mi formación académica y en la filosofía latinoamericana la razón de América Latina fue hecha con la asesoría directa de Enrique Dussel las categorías centrales de su análisis provienen de su filosofía de la liberación es un texto escrito por uno de sus discípulos que con este trabajo pretende comprobar la solidez de esta escuela de pensamiento el libro que presentamos trata de responder a la pregunta que Augusto Salazar Bondi lanzó en 1968 existe una filosofía de nuestra América mi respuesta es sí pero es cierto que no aparece con claridad en la filosofía académica la filosofía latinoamericana yace muchas veces encubierta implícita oculta hay que rescatarla de los movimientos populares está en la calle la originalidad y autenticidad que dicho autor Salazar Bondi anhelaba podemos hallarla en el carácter crítico de sus pensadores la filosofía de la ilustración latinoamericana que propongo es un ejemplo de ello la razón de América Latina fue construida en parte en mi labor como estudiante y en parte en mi práctica como maestro no podría decir lo que aquí digo si no hubiera expuesto mis ideas ante mis profesores y mis estudiantes es un trabajo colectivo donde participaron mis maestros mis compañeros y mis alumnos y alumnas que también son mis maestros el libro que hoy presentamos tiene por objetivo redescubrir la tradición filosófica construida desde nuestros pueblos de sus pensadores olvidados que acaso consiguieron que se pusiera su nombre en una calle servando Teresa de Mier Francisco Javier Clavijero Francisco de Miranda pero no que su nombre fuera incluido en un libro de filosofía política la razón de América Latina recupera la filosofía crítica explícita expuesta en las academias con la filosofía implícita que podemos descubrir en las insurrecciones sociales y en los movimientos revolucionarios entre ambas expresiones hay conexiones que le otorgan coherencia y consistencia a sus argumentos el libro que hoy presentamos plantea que cuando hablamos de ilustración debemos necesariamente subrayar en lugar de enunciación de sus argumentos así pues no hay una ilustración sin más que es lo que dicen todos los libros de filosofía hay una ilustración europea y una ilustración latinoamericana para hablar sólo del hemisferio occidental la razón de América Latina plantea que la ilustración latinoamericana no es la continuidad de la ilustración europea también como regularmente se dice sino su crítica regularmente cuando se habla de ilustración en América Latina lo que en realidad se observa es la recepción y reproducción de la ilustración europea en territorio americano tal perspectiva normaliza el colonialismo filosófico que como tal está impedido de ver la originalidad del pensamiento crítico de nuestra América la razón de América Latina pretende ir más allá de lo que los filósofos alemanes adorno y jord jaime llaman dialéctica de la ilustración ambos autores no pudieron ver la dialéctica oculta europa américa donde la propia noción de mundo la concepción de la política creada por el iluminismo tiene como secreto inconfesado la implicación del dominio hacia América y los americanos así pues la ilustración europea que ambos autores vieron es además colonialista esa idea de la política o sea la idea colonialista de la política atraviesa transversalmente toda la filosofía europea moderna comenzando por el siglo 16 pero acentuándose si es que ello era posible en el discurso ilustrado del siglo 18 juan jinés de sepúlveda habla de la inferioridad de los indios en el siglo 16 pero eso también lo podemos ver en la enciclopedia o sea en el libro que pretendía desplazar a la biblia en la nueva biblia hay una línea de continuidad colonialista que se observa en todos o prácticamente todos o en los más influyentes filósofos políticos en todos los filósofos políticos europeos porque todos hablan de américa para estudiar la ilustración americana es preciso salirse del movimiento dialéctico europeo el que vieron adorno y jorge y destacar aquello que ignoran trascenderlo por una especie de antidialéctica de la ilustración europea lo que podemos llamar anadialéctica concepto que trabaja enrique ducel ciertamente anadialéctica dialéctica más allá de la dialéctica analéctica ilustrada latinoamericana el libro que hoy presentamos parte del supuesto según el cual no puede entenderse la modernidad sin la articulación de un sistema de comunicación mundial en el cual la irrupción del continente que fue llamado américa tuvo un papel fundamental la idea ha sido presentada desde diferentes perspectivas en los cincuenta por Edmundo Gorman siempre les digo a mis alumnos y aquí hay algunos de ellos que esta idea de que América es indispensable para entender la modernidad es el segundo escudo universitario es decir la cara del mural de Juan o Gorman el hermano de Edmundo que da a la rectoría nos habla del cambio del paradigma de Ptolomeo a Copérnico o sea el origen de la modernidad y en torno a ese cambio de paradigma a esa nueva visión del mundo está la conquista la condición de posibilidad de la conquista la condición de posibilidad para entender la modernidad es América lo que antes hace mucho se llamaba descubrimiento de América bueno eso fue en los 50 y en los 80 y 90 es retomada desde otra perspectiva entre otros por Enrique Dussel y Aníbal Quijano así pues si América es la condición de posibilidad para sustentar la idea moderna del mundo también debe serlo para reconocer la filosofía política moderna o sea un silogismo básico entonces hay que analizar los elementos americanos colonialistas o el colonialismo hacia América en la filosofía política moderna por eso el texto busca identificar como la idea de América el dominio sobre ella se haya escondido o expuesto en la filosofía política europea y podemos sostener que su idea de lo político el fundamento y la política la praxis está directamente vinculada con la relación colonial existente entre Europa y América la razón de América Latina expone la naturaleza eurocéntrica y colonialista de la ilustración europea en contraposición propone que el centro de la originalidad de la filosofía latinoamericana es apuntar hacia la descolonización del pensamiento filosófico que consideraba como justo el dominio sobre los pueblos americanos y eso en efecto está desde el siglo 16 hasta el siglo 20 y en una de esas está en el 21 el libro que hoy presentamos recuerda que uno de los grandes males de nuestro tiempo lo mencionaba Silvana la racialización de los seres humanos y su principal consecuencia funesta el racismo racialización es pensar que hay diferentes razas racismo que una son superiores a otras que una es superior a las otras fue un producto de la ilustración europea eso suele olvidarse suele decirse que el racismo es producto de la ignorancia el racismo es producto de la ciencia y de la ciencia ilustrada porque ellos inventaron esto y que la crítica de esa visión racializadora y consecuentemente antirracista es de cuño latinoamericano y podemos rastrearla incluso desde el siglo XVI entre Bartolomé de las Casas y Antenor Firman hay una línea de continuidad muy clara que aquí podemos decirle el antirracismo una condición común de la especie humana la razón de América Latina descubre que la ilustración latinoamericana es compleja y no puede reducirse a un solo lugar de enunciación por eso proponemos hablar de cuatro corrientes ilustración eurocriolla ya la mencionaba Ambrosio ilustración indocriolla ilustración eurocriolla la de los europeos que adaptan la ilustración europea a América ilustración indocriolla donde los criollos asumen una cierta solidaridad con los pueblos originarios la ilustración indoamericana formulada por los propios grupos originarios Ambrosio subrayaba esto de la hermenéutica indocristiana crítica de Guamampoma y preguntaba si no había algunos equivalentes ¿qué te parece dice el Chilam Balam de Chumayel el mismo Popol Vuh? ahí podemos rastrear elementos de una cierta hermenéutica indocristiana crítica porque además son textos anticolonialistas y en el caso del Chilam Balam ahí vemos se les llama a los conquistadores el anticristo o sea una categoría bíblica anticristo expuesta explícitamente debía incluirlo pero bueno por ahí una nota al pie en una nota al pie menciono el Chilam Balam pero ciertamente da para otros referentes el de Chumayel el de Chumayel bueno y después decíamos y la ilustración caribeña o sea que básicamente es la revolución haitiana por la originalidad y en efecto la radicalidad de la revolución haitiana que es antirracista anticolonialista antiimperialista e independentista además y que no es producto de la revolución francesa sino que más bien es crítica de la revolución francesa y vencen a Napoleón que manda aquí a su cuñado Leclerc por eso por ahí me lo menciono antes que Waterloo Haití bueno menciono estas digamos alianzas con el fin de vencer los sustancialismos étnicos con que regularmente suele encerrarse este proceso y proponer en consecuencia una perspectiva diversa que posibilite una mejor recuperación de las ideas de este periodo el libro que hoy presentamos expone en paralelo que expone que en paralelo a la formulación de la filosofía política europea América Latina desarrolló su propia tradición filosófica no es una prolongación de la tradición española ni de la escuela de Salamanca igual ahí vamos a tener que discutir los planteamientos de las casas tú hablabas de la segunda escuela de Salamanca las casas comienza esta crítica y dijiste en 1526 las casas comienza esta crítica en 1514 y hace una propuesta descolonizadora sí claro sí claro pero y las casas estudian Salamanca además pero las casas va a ir mucho más allá de Salamanca y la prueba está en que cotejemos lo que dice la crítica que las casas le hace a Francisco de Vitoria donde dice hay aquí el maestro Vitoria que me perdone cuando en la última parte de The Indies Vitoria dobla las manos decía la maestra Rovira pero también dice que en la siguiente reelección es la discusión que siempre tenemos revisa todo lo que dijo la tercera parte de The Indies en el derecho de guerra el caso por cierto perdón mi querida maestra Rovira cuando yo hablé de Vitoria me dijo ¿cómo lo puedes defender? ¿cómo puedes defender a Vitoria? porque era un miedoso es un cojado exacto perdón no 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 ya órganse órganse mira no 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 hasta va a decir por qué porque me dijo mira te voy a decir por qué porque toda la orden que te da Carlos de comisar el texto ella lo encontró precisamente cuando hizo su tesis doctoral realmente encontró el documento frágil esos dos documentos y me dice mira a ver no perdón pero ahí sí tengo que romper una frase por mi queridísima y admirada doctora Carmen pero después justamente tiene todo el argumento de que esa es la versión hispanista franquista de Vitoria y y y y refuta esa decisión porque se les olvida que el derecho de guerra el siguiente reelección Vitoria niega todo lo que dijo la tercera parte niega todo lo que dijo la tercera parte y vuelve a las dos primeras partes pero lo que se dijo se dijo y a Vitoria a Vitoria lo lo citaron no solamente los franquistas sino todos los que criticaron la independencia citaban a Vitoria para legitimar el colonialismo a esa Vitoria que pudo haberse arrepentido de lo que dijo perdóname es lo que siempre tenemos de discusión Vitoria las dos primeras secciones las dos primeras las dos primeras entonces la tercera a ver a ver a ver que se echa una cartita del emperador diciendo cállate ah bueno pues por eso Rovira dijo que le dio miedo no no le dio miedo el que le dio miedo fue Bartolomé de las casas porque Bartolomé de las casas siempre reconoció la validez de las bulas alejandrinas no te equivocas no esa es la discusión si reconoció al emperador si lo reconocía sabes quien lo convierte Alonso de la Veracruz en el periodo no 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 a ver siempre fue bispo hombre estuvo en la corte siempre fue un cortesano perdóname pero si Alonso de la Veracruz se la pasó con los indios Alonso de la Veracruz fue enviado a la inquisición yo no niego ese gran trabajo de Bartolomé de las casas de estar recalentando el oído al emperador y convenciéndolo bien por un lado la vagina se puede volver por otro de las casas y es que bueno lo debe ser y que bueno que hizo ese trabajo de las casas yo creo que tocó una muy buena decisión puedo defender más a los indios en la corte pero la vida con los indios Alonso se pasó la mayor parte de su vida y los indios no hacen las casas Alonso acepta finalmente la conquista y las casas no no perdóname nunca acepta la conquista no 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 dice que hay elementos para aceptar la conquista inclusive a partir del análisis que hace de la figura de Moctezuma y las casas dice porque dice si Moctezuma realmente dijo que se podía aceptar el imperio y además dice también que para defender la vida que para defender la vida de los del pueblo entonces era perfectamente válido aceptar la conquista porque iba a salvar vidas eso y en cambio las casas ¿dónde lo dice? aquí lo cito a ver hay otra cosa muy importante no es que también necesita la propia Alonso que utilice el método dialéctico y cuál es el método dialéctico y ahí hay una conclusión muchas veces aquí están las citas a ver los que defienden el imperio son estos argumentos y claro si uno descontextualiza la cita que está haciendo de los argumentos a favor del imperio pues claro que está diciendo es lo que dicen lo puede citar pero es el método dialéctico sino que se planteó todo el libro de Salón de la Veracruz es una duda una cuestión argumentos a favor argumentos en contra y si tú ves siempre las conclusiones la resolución dialéctica es lo que utiliza siempre va a ser a favor de los idios y es el que condena lo que tiene que hacer el emperador es esta conclusión de libro regresarlo robado y no tendrá perdón hasta que no dé satisfacción a todos los despojados bueno continuaremos la polémica muy bien y el poste que yo no había dicho que mi discrepancia es Alonso muy bien muy bien bueno entonces bueno aquí está la hipótesis no es una prolongación de la tradición española de la escuela de Sanamanca ni del humanismo europeo sino la forjadora de una reflexión filosófica inspirada por y en los pueblos americanos especialmente los indoamericanos quienes son coautores de dicha tradición y está ahí el propio Alonso por supuesto la ilustración latinoamericana nace de ese contrariar la filosofía ilustrada europea que pedía reconocer como inacatables sus postulados es una filosofía de liberación que se constituye como una especie de contrailustración de ilustración contrailustrada una ilustración analéctica y es en ella también donde encontramos los fundamentos de lo que podemos llamar teoría política descolonizadora que apunta justo hacia la descolonización de la filosofía política de la teología política el libro que hoy nos convoca busca ir más allá de la invención de América de Ogorman es decir si el espíritu hegemónico de la modernidad europea pretendió que en América se prolongara su ser su cultura el espíritu el espíritu crítico de los pensadores latinoamericanos buscó su sentido en la experiencia histórica en la resistencia de sus pueblos si el ser de América tenía un componente indígena significaba que el ser de América se encontraba antes de América que América no era una invención de Europa si América fue inventada por los europeos América debía ser descubierta por los propios latinoamericanos así pues aquí voy a parafrasear algo de lo que ya dijo Silvana con todas sus dificultades su heterodoxia podemos afirmar que a final de cuentas la ilustración latinoamericana supo hacer una crítica de la razón europea que le permitiera encontrar su propio lugar su propio concepto de razón la razón de América latina les invito a descubrirla gracias gracias para conciliarme con Mario voy a proponer que se ponga junto a la estatua de Fray Alonso la de Bartolomé de las Casas si se va a poner no hay problema porque Mario es hombre sencillo sencillo realmente si es cierto todo gracias